... Continuamos con el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Rey Villarrarte, hablando de temas que tienen que ver con el país, en definitiva, básicamente, con el sector agropecuario al cual él está estrechamente vinculado desde su nacimiento. Y vaya a ser importante haber venido de una familia de tan grande arraigo en el campo y estar en el lugar donde estás hoy, dirigiendo la entidad más antigua del país que nuclea a los productores agropecuarios. Un hecho de la vida que bueno es destacar. Tú mencionabas por allí al pasar a Argentina, y yo te decía que tenía marcado para uno de nuestros segmentos, precisamente el actual escenario que hoy tiene que mirar también Uruguay con un gobierno que ha cambiado, con decisiones que en las últimas horas además ya se observan que va a cambiar, con Argentina que va a competir diferente también con Uruguay, es uno de nuestros competidores, y quizá mejoren algunas cosas, puertos, navegación, intercambio de productos y servicios, en fin. ¿Cómo se ve desde la asociación rural estos cambios que se van a introducir en Argentina? Yo creo que, primero, pensar que a uno le tenga que ir bien porque a otro le vaya mal, creo que ya no es sano, ¿no? Y está hablando de alguna falencia también. Propias. Exactamente, que debemos reconocer que Uruguay capitalizó el mal momento agropecuario por el cual pasó Argentina, porque tampoco lo podemos negar. Esa expulsión de inversores que hubo en Argentina... Generó una corriente de ingreso a Uruguay, ¿no? De empresas, de pools de siembra, pero parte de capital. Y ese dinamismo muy grande que tuvo el país está ligado de alguna manera a malas prácticas que se tomaron en Argentina, ¿no? Y eso trajo productores que vinieron aquí a Uruguay buscando, bueno, políticas claras, estables. Cuando hoy preguntábamos qué se hizo bien, bueno, yo creo que Uruguay hizo bien dar certezas, generar estabilidad, ¿no? Estabilidad impositiva, de la cual después podríamos también hablar, porque hay algunas cosas que se cumplieron y otras que no se cumplieron, pero estabilidad institucional, ¿no? Que estos países lamentablemente cuando caen en esta ola populista terminan con unos problemas institucionales en los cuales las leyes no se respetan. En donde una frase que es muy poco feliz, aquello de que lo político queda arriba de lo jurídico. Bueno, esos países terminan siendo muy mal. Lo pagó su gente, lo pagó su pueblo y hoy lo están pagando en las urnas, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando de Argentina, yo creo que es bueno, o sea, es bueno para Uruguay, va a ser bueno para Uruguay tener una Argentina que ojalá le vaya bien, hasta ahora son medidas que se están tomando, acá hay que ver cómo repercuten. Que Argentina crezca y que Argentina le vaya bien y que tenga una buena relación con Uruguay, porque acá no hay que olvidar que Uruguay ya estaba, además de otras cosas, con problemas de relacionamiento con Argentina. Entonces, digo, problemas bilaterales. Yo creo que esto le va a dar otro aire, ojalá, a lo que es la negociación con Argentina, a lo que son las trabas para las importaciones que tenía Argentina, incluso de productos de Uruguay, para un Mercosur que, reitero, no funciona por todos estos problemas de los cuales estamos hablando, bueno, Argentina ahora está yendo a una eliminación de las retenciones, ¿no?, para determinados granos, en donde, bueno, allí hay una excepción de la soja, que obviamente estas políticas terminaron siendo que el foco de recaudación de Argentina era el 35% de las retenciones de la soja, ¿no?, en la famosa 125. Entonces, bueno, terminaron siendo realmente muy dependientes de lo que es el ingreso por este concepto, por lo cual esa retención no se va a eliminar, sino que se va a hacer una eliminación gradual. Y se ha ido a lo que es también un sinceramiento del tipo de cambio, la eliminación de lo que ellos le llaman el cepo cambiario, que es una suerte de corralito, que se anunció en el día de ayer, que hay que ver también cómo repercute. Eso, sin lugar a duda, le va a generar una mejor capacidad de competir a Argentina en materia cambiaria, por lo cual a nosotros nos va a pegar directamente. Y seguramente también, yo creo, el otro día asistí a un almuerzo, estos que se hacen en ADM, en donde hablaron los tres expresidentes, de los cuales uno de ellos, el doctor Sanguinetti, habló de Argentina. Y entre otras cosas mencionaba que hay un aire y un espíritu en los argentinos de, vamos a decirte, que soplan vientos nuevos. No hay nada igual a un porteño eufórico, dijo. Bueno, pero de alguna manera, yo no voy a entrar en esa terminología, pero quizá eso porque iba a hablar del turismo. ¿Y por qué hablo del turismo? Porque detrás del turismo en Uruguay, que es un fuerte ingreso para el Producto Bruto, y que depende, entre otras cosas, de si estamos caros o si estamos baratos frente a la región y frente al mundo, y hoy Uruguay es un país caro. Bueno, ¿por qué digo lo del turismo? Bueno, porque yo creo que esto, ojalá que genere una repercusión de que más argentinos vengan a verañar a Uruguay, porque detrás de eso va todo el país. Hay mucho trabajo detrás del turismo, hay agro detrás del turismo, hay carne. Sí, mayor consumo interno. Pero hay mucho valor agregado. Exacto. ¿No? Porque detrás está industria, comercio, servicios. ¿Cuánto vale una colita de cuadril puesta en determinado lugar, con determinada vista al puerto, en un balneario que puede ser Punta del Este? Y seguramente tenga mucho más valor agregado que una colita de cuadril que se exporta al mejor mercado del mundo. ¿Verdad? Porque tiene puesto el trabajo y el foco de los uruguayos detrás de eso. Entonces, si será importante el turismo en Uruguay para todos los sectores y también para el sector agropecuario y para el sector exportador. Entonces, redondeando, digo, lo de Argentina yo creo que es positivo en términos generales, creo que le va a ser bien a la región y sin duda que tenemos que saber que vamos a tener un competidor que no estaba en la cancha, sobre todo pensando en lo que es en materia de carnes, por ejemplo, que Uruguay jugó solo, solo no, pero jugó sin este competidor directo. ¿Y la cuota 481? En nichos de alta calidad. ¿No la cumplía Argentina? En nichos de alta calidad. Tenemos un competidor que va a estar en esos nichos, que son nichos de alta calidad, que no va a ser de un día para otro porque seguramente Argentina va a entrar en un proceso de recomposición de todo el stock vacuno que lleva dos o tres años, pero tenemos que saber que Argentina va a entrar a competir. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Y ahí vamos a las cosas que hicimos bien. La fortaleza de que Uruguay construyó una apertura y una promoción de sus carnes en el mundo, realmente muy buena, con un acceso a más de 130 o 140 mercados, lo cual es muy importante y es clave. Entonces creo que Uruguay tiene muy buenos deberes hechos en ese sentido, de siendo y habiéndose transformado en un exportador de alimentos de calidad reconocida. Pero también una pregunta de Abogado del Diablo, ¿no? ¿Cantidad de mercados para la carne es lo mismo que calidad de mercados? Es decir, ¿en qué condiciones ingresamos? Volvemos un poco a lo anterior. Si será importante la colocación de nuestros productos, pero cuando bajan los valores, evidentemente, y cuando tenemos competidores que entran con un costo menor, ¿usted a quién le va a comprar? ¿Le va a comprar al más barato? Es decir, que le vende más o menos lo mismo con... Sí, exactamente. Porque tampoco podemos creernos que la carne nuestra es única en el mundo, ¿no? Paraguay ya no superó el año pasado una exportación de carne, será de mejor o de peor calidad, pero en determinados mercados no hace la diferencia, porque entonces tenemos que entrar a ver todo el contexto. Creo Uruguay hizo cosas muy buenas, tenemos una diversificación muy grande, tenemos un reconocimiento internacional muy fuerte, tenemos cosas para corregir. Costos internos, tipo de cambio, inserción internacional para mejorar estas condiciones de acceso. Para redondear conceptos respecto a Argentina, no hay más trabas para el sector agropecuario. Había muchos y hay muchos productores argentinos en Uruguay. Eso va a generar una corriente a la inversa, seguramente. ¿Cómo nos deja parados eso? No, yo... Quedó tecnología, quedó aplicación de tecnologías que no existían en Uruguay antes de la llegada de esa corriente de argentinos, en fin, pero va a haber retorno de argentinos en un momento que no es el mejor para el país, ¿no? Yo no creo en que vaya a haber un retorno masivo de quienes se instalaron y generaron un sistema productivo en Uruguay. De algún capital que ande volando, que... Pules de siembra, que ya hay varios que se han ido. Yo creo que muchos de los que se han querido ir por distintas razones ya se han ido y soy optimista en ese sentido. No creo que quienes se están instalados produciendo, reitero, en un país que cumple con un montón de condiciones que hacen a lo jurídico, que hacen a lo institucional, que hacen a las reglas de juego, yo no veo que vaya a haber una fuga masiva de quienes están trabajando aquí en Uruguay y quienes se instalaron aquí en Uruguay. Sí tenemos que saber que como opción hoy Argentina es un país de una productividad natural que es incomparable en el mundo, lo tenemos de vecino, bueno, quienes puedan ir a invertir, que vienen del exterior, vamos a decirlo, bueno, evidentemente que hoy van a mirar a Argentina con otros ojos. Y algunos de los capitales que están aquí en Uruguay, bueno, no es probable que vayan a buscar lo mismo que están haciendo aquí en un país que de pronto por condiciones naturales les brinda una productividad superior. Y hay una cosa que es importante, que tú lo mencionabas, respecto a lo que es la incorporación de nuevas tecnologías, cuando ingresa toda esta ola de argentinos, sin duda que también hubo de alguna manera una incorporación de tecnología y de conocimiento. Y es lo más importante, yo siempre lo digo porque podríamos hablar también de muchos productores que incluso de Uruguay hoy también se han ido a Paraguay a producir. Sí, señor. Por diversas razones, daría para otro programa también. Sobre todo el precio de la tierra y bajos impuestos. Precio de la tierra, bajos impuestos, perspectivas de crecimiento más altas, no solo en el... Y políticas de incentivo, además. Políticas de incentivo podríamos, pero es un competidor también, y hay más de 2 millones de hectáreas de uruguayos en Paraguay. Uno, está bien, es capital, es dinero que no se invierte acá, que se invierte en otros países. Tendremos que ver si nosotros también aquí a nivel interno no corrimos o no generamos cierta incertidumbre. No olvidemos que aquello del ICIR, del impuesto al patrimonio, los impuestos a la tierra, no olvidemos esas cosas, ¿no? No las olvidemos porque no pensemos que somos el ombligo del mundo. Precisamente. Termina, termina la... No, no, simplemente lo que iba a decir, que cuando uno exporta capital, en el caso de Uruguay, para mí, lo más valioso que se va es el conocimiento en pasado que uno exporta, es el know-how, porque esos uruguayos que van a producir, y yo conozco y tengo muchos amigos que están en Paraguay, que son productores de punta aquí en Uruguay, están trasladando gratuitamente porque Paraguay no lo están vendiendo, Paraguay va a absorber, esa tecnología y ese conocimiento de gente... Toda la investigación y desarrollo que durante años se generó en el país. Ese paquete tecnológico que acá se ha aplicado, no será el mismo, digo, porque son situaciones de producción distintas, pero no quepa ninguna duda. Son adaptables. Claro, pero evidentemente, así como lo que hablábamos de cuando Argentina expulsa a todos sus productores, sus inversores que vinieron a Uruguay, también trasladaron de alguna manera el capital más importante que es quizá parte de ese conocimiento de un país netamente agrícola como es Argentina. Sin dudas. Dejamos por acá la parte de Argentina con algunos salpicones de otros temas y yo tengo anotado por acá carga fiscal, alagro e infraestructura, los temas que están de algún modo atados también por algunas decisiones que se han tomado. Pausa y retomamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!